Continuando con el estudio de la actividad microbiana en los distintos ambientes, vamos a hacer un listado resumido de los factores que afectan a los microorganismos y nos va a dar una idea de la dificultad que tiene extraer conclusiones de estudios de ecología microbiana. Entre esos factores están las características propias de los microorganismos, sus temperaturas óptimas, su capacidad de adaptarse a periodos de humedad o de sequía, por ejemplo en el suelo, la capacidad que tengan de producir esporas, que son formas de resistencia que tienen algunos géneros, vamos a estudiar la semana que viene, la categoría nutricional que tengan, entre otros. Después también va a influir la disponibilidad de nutrientes, ya hemos visto que en el suelo hay fluctuaciones entre épocas de abundancia y de escasez de nutrientes, los afectarán también a los microorganismos los factores físicos y químicos del suelo, si es un suelo en el que se hace un manejo agrícola, por ejemplo, o ganadero, va a afectar la forma en que se maneja ese suelo, si se aplican, se incorporan residuos vegetales, si se aplican abonos, si estos son químicos o orgánicos, el sistema de cultivo, si se realizan o no rotaciones, también van a verse afectados los microorganismos por las interacciones con otros microorganismos y con otros organismos superiores. Entonces, estos temas, por ejemplo, los vamos a ver más adelante en una clase en particular. Los métodos de estudio de la actividad microbiana se pueden clasificar en estudios potenciales que se miden in vitro y comparan lo que haría el sistema en condiciones óptimas. Y métodos reales, in vivo, que se mide la actividad microbiana con las interacciones de todos los demás factores. Es más difícil de determinar y se usan, por ejemplo, elementos marcados, radioisótopos como carbono 14, nitrógeno 15, azufre 36. Los estudios se realizan en comunidades, en ambiente natural, y ahí se habla de la cinecología, y si se estudian especies aisladas, se denomina autoecología. Los estudios de ecología microbiana real, SITU, son procedimientos microscópicos y filmaciones que se realizan en cortes finos de suelo impregnado con gelatinas o resina. Entre las determinaciones que se pueden realizar para estudiar la forma y el ordenamiento de los microorganismos, podemos encontrar la microscopía de fluorescencia, que emplea anticuerpos fluorescentes específicos, la microscopía óptica, que hacen, por ejemplo, en un portaobjeto, se cubre con nutrientes, se entierra y se hace una distribución espacial de los microorganismos en el tiempo, y también se emplean sondas marcadas. Recuerdan que dijimos que la vida del suelo era la actividad microbiana, por lo tanto, podemos emplearlos para evaluar la calidad o la sanidad de un suelo. Los indicadores microbiológicos comparan el valor deseado o umbral, que es la actividad de los microorganismos en un ecosistema no perturbado, con la actividad microbiana en distintos sistemas o en ambientes que han sido afectados, por ejemplo, por el fuego, por contaminación con petróleo, con actividad ganadera o actividad agrícola. En estos casos, se determina la actividad microbiana por estudios bioquímicos y genéticos. No se hace aislamiento y cultivo de microorganismos en el laboratorio. Esa biodiversidad en los últimos años ha estado enriquecida por estudios genéticos, y esto ha dado lugar a la ecología genética, que sirve para analizar comunidades en laboratorio y en ambientes naturales, y en este contexto se inserta la clase de biología molecular que ustedes vieron la semana pasada, con todas las herramientas que aprendieron en ella. Los indicadores microbiológicos de la calidad del suelo se pueden determinar por distintos caminos. El clásico, que es el aislamiento y recuento de microorganismos en medio selectivo, acá tienen que incorporar la teoría de crecimiento y los métodos de siembra. También se pueden determinar por la actividad biológica global, por ejemplo, midiendo la actividad respiratoria, con un volumen conocido de atmósfera sobre una superficie conocida de suelo, se mide la concentración de dióxido de carbono, de la mesofauna y de las raíces, se correlaciona con la materia orgánica, la humedad y las prácticas de manejo, y se puede determinar por distintos métodos, por absorción con solución alcalina de hidróxido de potasio, después se hace una determinación volumétrica o gravimétrica, por conductividad eléctrica en solución alcalina, por espectrofotometría infrarroja, por cromatografía gaseosa, también se puede medir absorción de oxígeno por electrones. Gracias. También se puede determinar la actividad enzimática, para lo cual hay que elegir una enzima que refleje bien la actividad biológica global. Con un antiséptico como el tolueno, se detiene la multiplicación microbiana y se determinan las enzimas que son liberadas por los microorganismos, los vegetales y los animales. Hay enzimas que son ubicuas, que se encuentran en todos los suelos, como por ejemplo las hidrolasas, como sacarazas, amilasas, celulasas. Se encuba la muestra y se determinan los productos de la hidrólisis. El sustrato muy usado es el acetato florecidina, que se evalúa con fluorescencia. Otras enzimas pueden ser las fofatasas, las proteasas, ureasas, RNAsas y DNAsas. También están las deshidrogenasas, que en este caso son endocelulasas, por lo tanto no se colocan antisépticos. Se elimina el oxígeno y como aceptor de electrones se agrega triclorofenil tetrasolio, que se reduce a triclorofenil formazam, que es de color rojo. Entonces con acetona se extrae y se evalúa a 485 nanómetros en una curva patrón. Todas estas enzimas lo que hacen es medir la actividad potencial y están muy influenciadas por todos los factores del suelo. También se pueden determinar indicadores microbiológicos de la calidad del suelo, midiendo la actividad bioquímica global. En este caso lo que vamos a hacer es medir la capacidad de degradar un sustrato, ya sea por desaparición del mismo, en forma, viendo por ejemplo la pérdida de peso o un análisis químico, o indirectamente midiendo la aparición de un producto. En estos casos lo que evaluamos es la actividad de grupos fisiológicos. No se hace discriminación de género o especie. Se pueden utilizar radioisótopos marcados, por ejemplo, para estudiar microorganismos fotosintéticos, se determina la captación de dióxido de carbono con carbono 14. También se pueden ver procesos de oxirreducción del azufre, con azufre 35. Con nitrógeno 15 se miden todas las transformaciones que sufre el nitrógeno en el suelo. También se pueden medir procesos de metanogénesis, marcando el dióxido de carbono y viendo cuánto se convierte a metano. También se pueden usar microambientes microelectrodos y la técnica de percolación, que les nombro acá, consiste en construir una columna de suelo en la cual se estudia el metabolito en especial que se va cíclicamente transformando y se estudia la población que está asociada a esos cambios. Cada tanto se extrae el líquido de percolación de esa columna, se analizan los metabolitos y se hace una curva en función del tiempo. Y por último, otra forma de evaluar los indicadores microbiológicos es a través de la biomasa microbiana. Puede hacerse por técnicas de recuento, como las que vimos en la teoría de crecimiento y el trabajo práctico de métodos de siembra, y por otras técnicas que están muy bien desarrolladas en la bibliografía, como las técnicas de fumigación y inoculación, donde se determina la fracción viva de la microbiota del suelo, la técnica de fumigación y extracción, que determina el carbono, nitrógeno o el fósforo lábil, que se valoran por técnicas clásicas, como es a través de la oxidación del dicromato de potasio y por espectrofotometría. También se puede determinar el carbono de biomasa. Y finalmente, para que tengamos una idea de cuánto pesa la biomasa microbiana de una hectárea de suelo, podemos considerar que de un suelo arenoso, más o menos la superficie de las partículas está colonizada en un 0,02%. Si consideramos una hectárea y sacamos el volumen de los primeros 20 centímetros de suelo, que es donde hay mayor actividad microbiana, vamos a tener que el peso de una hectárea es aproximadamente de 2 millones de kilos. Si tenemos en cuenta que el 0,15% del peso del suelo es biomasa microbiana, tenemos un valor aproximado de 3.000 kilos de microorganismos por hectárea.